Dí, 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 mami, dímelo, Ricky Nervi, que calor para musical, eh, con el J. Exclusivo, exclusivo. No lo tiene nadie. Oye, oí, Piquet Lino. Vamos a decir, ay, yo. Ven, ven, go, ven, go, su pelo, páncalo, ven, de copyright. Me第三. Dí, me mami, dondemetali name Cassidy, Dímelo Ricky, Nervi. Le dí. No, mami. Ya, 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 ya. Se pela, se pela, se pela. Rodeo Man. La para, la para, la para. Late con el video. Así que para poder ver. Selena. Le dime si no tiene dueños, mapa, queателя, pura guerril. Así que para vivirlo, superioso, superioso, superuroso. Su pelo baja en los dobles, templates Hoy en lo azul la calidad mi hermanito Humberto Licoré, Bruselas Yosito Sara La Para, La Para La Para La Ticolito Cinco Tolis la Paca de Aposición Canti, Pura Conchilla Dame Dos Dóñale Papi San Fernando Suerte Vengan con Vengan con Sus perros bajas Quiero que tú me lo haces Oye los Carmelitos Vengan con De Reyes de Colombia Otro que se pega Oye Guardavista Bordame hermano Aeropintura Se pega mami se pega Yo se que cuando tu me veas Mi amiga rira el amativo Ali Merrado Venga y coja Súbelo más 20 y por 50 Si te quiero la sola y una noche Te lo me encanta que la cueva te te roja Venga y coja Califica la mano Agárrate la pared Lo que quiero es que te de Que yo me ponga La raza de la pared Aldo B Aldo B Lura Luna Cabo Pera Que yo me ponga pa' la misión Ale el Tremendo Tu me en ti Dime lo que es que Peggy Julio Y con toda la cara música Rairo Luis Pura Esperanza Cha, Cha, Cha Ay, la esperanza, no lo va a oler, quise, la pará, la pará, sí, la regolita sin cuando ay, huele, huele, sí, quiere que te me lo ponga, ay, 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 sí, pequeco, pequeco, que lo pague, lo pequeco, así que peguele, 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 oye, Paulito de la Usa, Calle Real, dímelo, Ricky Nelly, he quedado la para musical, con el J, oye, memoria, en Bogotá, Teotí, la pará, la pará, la pará, la pará, la tengo lista sin cuando ay, ay, suelta, ay, quiere que te te lo ponga, ay, huele, madre, agarro, ay, pequeco, ven, ven, con, súbelo, apájalo, ven, ven, con, quiero que te me lo ponga, ay, 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 estas son las canciones, manito.